¡Archie Reciclaje! La caja que lo trae es de cartón y va en el azul Y no me he olvidado, el tapón es de metal y va en el amarillo Poniéndolo todo en su sitio, ayudas a que se recicle mejor El vidrio al contenedor verde, pero solo las botellas, los tarros y los frascos Si trae una caja, al contenedor de envases de papel y cartón Y si la tapa es de plástico o metal, va al amarillo Creo que lo he entendido Botellas, tarros y frascos de vidrio al verde Pero si no es de vidrio, va en otro contenedor Como la caja, que va al azul Creo que me merezco unas arepas Recuerda, depositar cada cosa en su contenedor hace que se recicle todo más y mejor Si tienes envases de vidrio, llévalos al contenedor verde Pero si vienen en una caja, sépárala y déjala en el azul Y las tapas de metal, en el amarillo ¿Te estás convirtiendo en Archie el reciclador? ¿Verdad, Archie? Archie, ¿dónde estás? Hasta luego, Ico Vamos a por unas arepas y luego volvemos con más cosas para reciclar Recuerda, en el contenedor verde, frascos y botellas solo de vidrio